¡Azul, un ala! ¡Del color del mar! De los seres sin renombre, que sin embargo tuvieron el coraje indispensable y la voluntad férrea para la lucha constante por el progreso de la patria, por el mantenimiento de la libertad lograda con tanto sacrificio en la defensa de nuestros legítimos derechos. Todo argentino sabe que en los confines de nuestro territorio están nuestras Islas Malvinas, las que fueron avasalladas por las fuerzas inglesas desde 1883. El pueblo argentino, por medio de sus representantes, quiere y debe recuperarlas por la vía pacífica y así ratificar nuestros derechos soberanos. El 2 de abril de 1982 se recuperaron las Malvinas transitoriamente y se desató una cruenta guerra que duró 74 días. La guerra es siempre una derrota para toda la humanidad, pero la peor derrota para los que participaron en ese conflicto sería el olvido. Si algo pudiésemos rescatar de esa tragedia, eso sería el poder sentirnos más unidos, más hermanos, más sensibles ante el dolor del otro y solidarios ante las penurias que nos atraviesan. Este año nos toca agradecer la placa recordatoria a Walter Almirón y la culminación del mural en la Costanera Sur en nombre de los veteranos de salto y familiares. Aunque sabemos que nunca serán suficientes los monumentos, los honores, las palabras ni las lágrimas para reconocer tanta entrega y valor. Los veteranos a quienes honramos, los caídos que se quedaron en Malvinas y en nuestro inmenso mar, protegiendo con su alma lo que defendieron con su cuerpo, seguirán teniendo por siempre un lugar privilegiado en nuestra memoria y en nuestro corazón. Arriesgar la propia vida o perderla por la patria es quizás uno de los actos de amor más grandes a los que solo unos pocos elegidos están llamados a cumplir. Termino mi discurso con las palabras de un veterano que dijo Soy la voz de aquellos que no tienen voz. La desmalvinización nos llevó a la construcción social. Tuvimos que salir a revertir el concepto y la historia que se había construido en la mayoría de los argentinos. Para el consciente colectivo éramos pobrecitos y por un tiempo largo nosotros lo creímos. La autoestima positiva nos impulsó a generar unos reclamos de reconocimiento sin saber la importancia que tendría. El no haber bajado los brazos nunca y el haber mantenido la llama de Malvinas encendida en la ciudadanía generó las herramientas para mantener ese concepto firme en nuestro territorio y en la agenda política. Yo quiero decirles, queridos veteranos y familiares, que todos los argentinos siempre tendremos una deuda de amor y reconocimiento con ustedes. Les llegue a todos mi abrazo malvinero de corazón. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas por siempre. Gracias. Gracias a todas las autoridades presentes, autoridades policiales, religiosas, educativas y a la comunidad en general. Un día como hoy, un 2 de abril, comienza la gana de Malvinas y finaliza el 14 de junio de 1982. Este hecho que hoy conmemoramos nos produce una profunda conmoción emocional como ciudadanos argentinos y también como educadores un gran desafío, porque significa trabajar en el habla con los niños y con los jóvenes conceptos que por ahí quedaban olvidados en esa calle, en esa parte de la historia. Conceptos de colonialismo, conceptos de dictadura, conceptos de soberanía, conceptos de derechos humanos y de elección a los derechos humanos. Generalmente en las escuelas cuando se trabaja o se aborda esta temática, no se trabaja en el contexto en que se produce. Y esto se produce en el contexto de una dictadura militar. Y como consecuencia de ello, y en lugar del reclamo por los medios, por acuerdos pacifistas, se lleva a una guerra en donde hay más de 600 muertos argentinos. Y la mayoría de ellos, conscriptos, que tenían alrededor de 18 años, eran jóvenes y sin instrucción militar. Entonces, en esta fecha, yo creo que nuestro más respetuoso homenaje es a los caídos y a los que están hoy veteranos de guerra, es recordar desde la historia para construir un presente mejor. Y les traigo un texto de Jorge Luis Borges, que no sé por ahí, en algunos docentes lo han trabajado en las escuelas. Entonces, si me permiten, Juan López y John Borges, les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar de próceres de bronce, de aniversarios de demagogos y de símbolos. Esa división, cara de los catógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad, junto al río Ismóvil, World, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conra, que le había sido revelado en el aula de la calle Diamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara en una de las islas demasiado famosas. Y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no puedo entender. Jorge Borges Es un canto de heridas, no las hemos de olvidar. Las marinas, argentinas, clama el viento y rumbe el mar. Miran ellos, son mis nombres, vengan de atranjar. En su blanco está en los montes, en su azul se viene el mar. Corazón de por vencido, a un extraño pabellón. Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. Que no sobra ni olvido, de renuncia del perdón. Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. Rompa el banco de levinas, como un sol nuestro y crea. Las marinas, argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro ente llenar, pura líquina y triunfal. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla local. Para el amor de nuestro ente llenar, va a un grupo nacional. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla local. Rapport. 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 Rapport.